Muy buena tarde mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Estamos por acá como es de costumbre. Bienvenidos a este, el mejor canal del mundo. Señores, hoy estaremos hablando con respecto a algunos que otros detalles con respecto del programa Súperate que ustedes tienen que conocer. Como siempre hacemos un reporte, ¿verdad?, del día a mediados de entre las 12 y la 1 de la tarde. Pero antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones. También no les me gusta, señores. Miren, sin más preámbulos, vamos a comenzar de manera inmediata. Miren, quiero que sepan que en el Día de Oro están cambiando tarjeta de banda magnética a chip en el Parque del Este. En el Parque del Este. Y yo menciono este tema porque posiblemente ustedes sepan que se están entregando por ahí. Pero revisen bien, revisen bien la tarjeta que les entregaron en el momento que se encuentran en el espacio de cambio de tarjeta. ¿Por qué? Porque a nuestra sala de redacción nos llega esto, señores. Miren. Miren, en ese documento, de esa manera, si ustedes pueden apreciar, yo voy a ampliar la imagen. Si pueden ver, esto es un bono apoyo familiar que le entregaron por equivocación en el Día de Oro en el Parque del Este a una seguidora nuestra. Yo borré, subrayé el número, el código, ¿verdad? Para que, para no tener problemas. Miren para acá. Miren eso. Si pueden ver, ese es un bono apoyo familiar, señores, que le entregaron. Que le entregaron a una beneficiaria que fue a cambiar la tarjeta. Pero fue por equivocación que le dieron el bono. Esto es un bono apoyo familiar, ¿me entiendes? Y si pueden ver, señores, vence en abril, mes 4, en abril del 2023. O sea que ya está vencido. Ya está vencido. Pero que esté vencido no quiere decir que no funcione. Sí funciona. Quiero que sepan que sí funciona. Y quiero que sepan también que están entregando de estos bonos todavía por ahí. Nos enteramos en el día de hoy que personas recibieron de estos bonos. Entonces, si pueden ver el documento, la información por ahí. Es la información de una tarjeta, señores. De una tarjeta Súperate Conchí que fue a recibir la beneficiaria. Pero por equivocación, lo que le entregaron fue un bono apoyo familiar. Valga la redundancia. Entonces, ¿por qué tratamos este tema por acá? Al parecer, envolvieron este bono apoyo familiar equivocadamente, pensando que era una tarjeta del programa Súperate. Nosotros le exhortamos que se fíe bien para que no le vaya a pasar lo mismo. Porque si eso sucedió, por esa beneficiaria es posible que haya pasado en el día de hoy, en ese mismo lugar, muchas veces. O a varias personas, porque también me acaban de informar, señores. Que una persona consiguió de esos bonos hoy, hoy consiguió de ese bono, no ya mismo en el parque. En otra zona de Santo Domingo, consiguió un bono apoyo familiar de 1.500 pesos. Y se comunicó conmigo para ver que yo le decía si lo podía usar, si estaba vencido o no. Recuerden que estos bonos vienen, a pesar de que vienen con una fecha de vencimiento, igual con la tarjeta, que con la tarjeta Súperate, que vienen con una fecha de vencimiento y funcionan como quieran. Así que, que no pierdan cuidado, que lo cambien si pueden, que lo activen, que traten de activarlo para que los cambien. Si lo logran activar, lo cambian. Esa es la información que les tengo. También le quería comentar con respecto a los medios de comunicación y que continúan los problemas con el número que la Administradora de Sociedad Sociales da para que la gente se comunique. El Aterico 462. Tienen que ver cómo solucionan este problema. Yo entiendo que son mucha gente y que son muchos beneficiarios que llaman a estos números, pero ellos deberían, deberían buscar los medios de que, de poner más personas a, a recibir llamadas, porque se están muy congestionados estos números. Tienen que ver cómo solucionan este problema. Y los rumores eran que el bono madre se podía sacar con, que el bono madre se podía sacar con esta tarjeta a través de los cajeros y sacar el dinero en efectivo. Si pueden sacar el dinero en efectivo, si se lo ponen por el banco o si se lo ponen por remesa reserva, pero no por la tarjeta, señores. Y estos son unos rumores, escuchen bien. Y estos son unos rumores que están saliendo de los mismos lugares donde están cambiando tarjeta. Yo no entiendo cómo es que esta gente no lo están asesorando bien, parece. Esta gente no es tan bien asesorada. Porque déjeme decirte, que para que un, una, una tarjeta de esta, no es que es imposible. No es que es, que es imposible, porque sí se puede. Pero estas tarjetas no están viniendo preparadas para sacar el dinero por el cajero. Porque para eso tiene que, tiene que activarle una clave. Cuando usted va a un cajero, usted tiene que poner una clave que le dé el banco para retirar dinero. ¿Comprende? Entonces, tiene que saber, tiene que saber, señores, que sin esa clave usted no retira dinero. Y a ninguno de los beneficiarios que le han entregado tarjeta en estos días, yo le he escuchado hablar con respecto si le han entregado clave, si le han dado clave para retirar dinero. A ninguno. También tenemos, señores, con respecto al pago, con respecto al pago de, de la tarjeta con China. A los beneficiarios que comenzaron ahora el 29, a la gran mayoría le han dicho que a partir de los tres días pueden pasar, su tarjeta por los comercios para poder retirar los alimentos. Y ya pasaron los tres días y la gente está intentando pasarla. Y no le ha salido nada. Está muy temprano, señores. Yo les recomiendo, les recomiendo a los beneficiarios que esperen o el fin de semana o el próximo lunes, principalmente el próximo lunes, si usted quiere cobrar los pagos en la tarjeta con China. Entonces, señores, también tenemos un comentario por acá que, que yo le quiero, le quiero pasar a ustedes, miren por acá, yo eliminé la primera parte donde muestra el número, el nombre de las personas, porque no es necesario, yo entiendo, mostrar el nombre. Dice, dice, es para saber, cómo puedo recibir el bono madre. Oigan bien, me lo pusieron en la tarjeta, y yo no tengo tarjeta, está en Megacentro, porque me la iban a cambiar, y aún estoy esperando desde diciembre. Ustedes recuerden que yo, ahorita, estuve hablando, verdad, por acá con respecto, a, a las 26 mil personas, que están colgadas en la plataforma de Hades, que le tienen que replantar, replantar, eh, reemplazar su tarjeta, ella es una de ellas. Y no sé qué esperan, que no se las reemplazan. ¿Me entienden? Entonces, estamos hablando de miles de personas, que no cobraron bono madre, porque le toca cobrar a través de la tarjeta, y como ellos no tienen su tarjeta a mano, no lo pueden cobrar. Así que les soltamos, a la Administradora de Sociedad Sociales, que, que entregue esos reemplazos, que lo entreguen. Señores, para mí fue un placer compartir con ustedes, estas informaciones, nos vemos más tarde.